Algunos canes y sus amos asistieron a clases este domingo en el marco de la tercera edición del Kinder Cachorros que se realizó en el Museo Miraflores. Organizadores del evento explicaron que en la actividad se trataron cinco temas distintos con el objetivo de mejorar la relación entre los perros y sus dueños. Una de las áreas trató sobre la nutrición en la que enseñaron los beneficios de alimentar de manera balanceada a los canes, en la de higiene, sobre las técnicas de enseñar al cachorro a hacer sus necesidades en un mismo punto. En el área de salud y bienestar les educaron sobre las vacunas y desparasitación y otros cuidados para que la mascota crezca saludable. Las últimas clases fueron sobre ejercicios para instruirse en técnicas de juegos de adiestramiento enfocadas a fortalecer la relación entre los dueños y sus mascotas. Un certificado les fue entregado a los canes graduandos. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.